¡Uepa! ¡Uepa! Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Que le hagan la rueda pa' bailar Que le hagan la rueda pa' gozar Que le hagan la rueda pa' bailar Que le hagan la rueda pa' gozar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza a ella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¡Muévete morena! ¡Pero qué ricura con la dinastía Angelito! ¡Suscríbete al canal! Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¿Cómo vas a... En toda la costa chica? ¡Oye! 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 ¡Oye!